Hola, hola, hola. Mira el cabrón, eh. Como si siempre nos toca un número así, o el 19, o el 20, o algo así. Pero bueno, un número 18. Es un número... Chalo, perdón. Es el nuestro, eh. Oye, claro, pero no... No está de más sacar una toma de los que participan, ¿no? Ya. Creo que sí. Sí. Gracias. ¿Este qué número llevará? Desde luego vaya pedazo de coche, ¿eh? Número 7. ¿No va a estar por ahí? No. No lo sé. Tengo otra. Muy bien. Paso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, estrictamente todo... ¿Dónde es esto? El 21. El 21. Izquierda. Son izquierda, izquierda y luego todo recto. O sea, salimos por aquí, por allí y luego salimos todo por atrás. 17. 19. A ver. A ver, anota ahí. Hora y salida. 17. 0-8-30. Allá, debajo del reloj. A eso le tienes que sumar el tiempo invertir en el sector y hasta la hora y salida en el siguiente. Tiene que tener que volver a sumar el tiempo invertido y todo el tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. De acuerdo. Hostia, venga tranquilo, voy a rascar.